Con una ceremonia propia de los grandes encuentros deportivos, la Alcaldía de Cincelejo llevó a cabo la presentación oficial del equipo Toros, que este sábado 5 de noviembre tendrá su debut en el Campeonato Colombiano Profesional de Béisbol contra los Leones de Montería en su temporada 2016-2017. Hoy presentamos nuestro equipo Toros de Cincelejo. Vamos a construir un equipo competitivo con toda seguridad, vamos a dar la pelea y vamos por la segunda estrella. Toros no solamente va a realizar una actividad deportiva, también una actividad social porque vamos a llegar a las instituciones educativas, vamos a llevar a los niños de escasos recursos que les gusta el deporte, a los niños de la escuela pública deportiva gratuita al estadio. Y hoy vinieron los niños de Cincelejo a acompañarnos a este gran lanzamiento. Este es el mensaje que queremos darle. Con una presentación especial de cada uno de los refuerzos que para esta temporada los Toros han adquirido, se esperan mayores fortalezas a la hora de enfrentar a los equipos participantes en este Campeonato Nacional. Así lo ratificó el técnico local. Tenemos las expectativas, son buenas, estamos bien positivos. Creo que vamos a ser uno del equipo a vencer, porque contamos con jugadores jóvenes, con buen espíritu y que también tienen talento. Por ejemplo, los extranjeros que trajimos de la organización del equipo con quien yo trabajo, son todos buenos y van a ser jugadores de impacto. Es decir, que nosotros contamos con tres buenos ingredientes, picheo, bateo y defensa. Cuando uno cuenta con esos tres ingredientes se ganan partidos. Un dato adicional en lo que será este Campeonato de Invierno, es que una vez más y como ya se ha dado en las grandes ligas, se estará contando con cámaras para revisar las jugadas de out o quieto desde las bases. Telenoticias, para estar bien informado.